El 5 de junio está la vuelta de la esquina. Llegamos hoy a este día de cierre de campaña en las mejores condiciones. Con un PRI fortalecido, con un PRI unido. Unidad que se hizo patente todos los días de la campaña y que se refrenta aquí en este gran cierre con la presencia de dos hombres que le han dado a Sinaloa, sin duda, gran desarrollo, como es el licenciado Juan S. Millán y el licenciado Jesús Aguilar Padilla. Agradecemos también a los senadores de la República, a las diputadas y diputados federales, al líder del Congreso del Estado, a toda la clase política aquí representada, pero sobre todo agradecemos a ustedes, a la militancia de a pie, a la que se la juega todos los días por las candidatas y candidatos del PRI. Sean ustedes muy bienvenidos. En esta campaña toda la militancia PRIista tuvo oportunidades y espacios de participar y de aportar su esfuerzo para la victoria que lograremos en las elecciones del próximo domingo. Porque este triunfo, amigas y amigos, será de todos. Será la victoria de un equipo comprometido con el PRI y con Sinaloa. Serán ustedes la siempre leal y entregada militancia PRIista, los artífices del triunfo que obtendremos el 5 de junio. El PRI, con sus estructuras, mis estimados candidatos, ha hecho su chamba, acompañándolos y respaldándolos, de la cual nos sentimos muy orgullosos, por su trabajo y por su desempeño. Quirino Ordaz y Chuy Valdés han sacado la casta sin duda. Han puesto en alto los colores de nuestro partido. Quirino es un hombre honesto, con experiencia, con una visión clara de lo que necesita Sinaloa. Con su apoyo y su voto, Quirino será el próximo gobernador de Sinaloa. Chuy Valdés es un gran joven con experiencia, con presencia y con capacidad de gestión. Con su apoyo y su voto, Chuy Valdés gobernará y gobernará muy bien Culiacán. Tenemos todo para ganar esta elección de manera contundente. Pero hace falta lo más importante, que los ciudadanos salgan a votar y que las urnas se llenen con votos legítimos a favor de todos nuestros candidatos. Nuestro llamado es, amigas y amigos, a que ningún PRIista se quede en su casa, a que todos salgamos a votar el día 5 de junio y a votar parejo, por supuesto, por toda la fórmula PRIista. Ocupamos el voto para Quirino, ocupamos el voto para Chuy, pero también lo necesitamos para Paola Gárate, para Irma Moreno, para la Maru Medina, para Arón Rivas, para Carlos Montenegro, para el Tomi Amador, para el Andy Félix y para el Jesús Ibarra. El 5 de junio, amigas y amigos, vamos con todo por Culiacán. Lo decimos fuerte y clarito, el próximo domingo, con el apoyo, con el voto de la gente, el PRI va por la gubernatura, pero también vamos por las 18 presidencias municipales y también vamos por las 24 diputaciones locales. Le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Vamos por todo. Que viva el PRI, que viva Culiacán, que viva Sinaloa, puro Sinaloa. Muchísimas gracias.